Vámonos al este del americano. Los Dolphins enfrentaban a los Jets y así arrancaba el partido. A lanzar Tua. Tonda bailó con el balón. El pase que era completo y la recepción por parte de Jalen Waddle para dejar ahí el balón. Y épale, ya empezaban los empujones y los jaloneos. Primer down. En formación pistol. A correr y el pase. Arriba atrapado dentro de la 20. Darry Hill. Muchos le andaban dando guerra con eso de que lleva pocos touchdowns y muchos en este 2024. Iba ahí a lanzar el pase. ¿A dónde iba? Echen con el balón. Dentro de las cinco. Primer gol tiene en las cadenas. Los Delfines estaban ahí. Con segundo down. Formación pistol. Y ahí andaba. Corriendo el balón. Echen para el touchdown. La anotación de los Dolphins. Ponía el partido con la ventaja 6 por 0. Y así Miami estaba al frente en el juego para arrancar con el pie derecho, dicen por ahí. Miren, ahí estaba carrera de dos yarditas. Por el lado izquierdo, todos bloqueados. Y el movimiento para generar el hueco. Ahí estaba con el safety. Y dicen, con permiso. Uno a uno. Empújale, compadre. Venía el punto extra. Y ahí estaba Sanders con el balón en el poste y para afuera. Increíble. Segunda y tres. Rodgers a lanzar el balón hacia medio campo. Tyler Conklin se quedaba con el oboe de Rodgers a lanzar. Decía, a ver, ahí te va suavecito, compadre. Vamos a ponerle a Brandon Allen llevando el balón. Sí, señor. Iba a tener la oportunidad de llevar peso en el ataque terrestre de los Jets. Primera oportunidad. Estaban en rango de gol de campo, pero eso no les interesaba. Ahí el balón suave, atrapado y a seguirle por el camino. Brandon Allen, para dejar el balón, iban a tener cuatro recepciones con él. Era primer down. Ándale, así la pichadita. Y Wilson, con el pase. Y después, iba a dejar el balón cerca del primer down, pero no importaba. Era tercer y dos. A lanzar. Con presión el pase. Incompleto le habían pegado el pase corto. Y decían, ¿se lo desviaron o qué pasaba ahí? Anders Carlson para buscar el gol de campo. De 28 yardas. Y este lo iba a hacer bueno para poner el partido 6 a 3. Parte baja de la segunda entrada. Y será temprano en el juego. Apenas para ir por los hot dogs. Segunda y ocho. Pase con Derek Hill. Y el chira que les ponía velocidad y ritmo en el ataque. Acaba las maracas y todo. Así que el balón, cuando agonizaba el primer cuarto, lo iba a mover Tua. Pase. Ahí estaba otra vez con Eichen. Y acelerando y rompiendo el contacto. Giraba y hacía de todo para mantener. No iba a tener buen juego por la vía terrestre, pero enderezaría un poco con la participación aérea. Ya saben, para todo lo del fantasy, tercera y uno. El balón arriba lo dejaba caer. Derek Hill, pero la defensiva presente. Oligaba a Jason Sanders, que ya había fallado un punto extra. Y decía, a ver, échenme el balón. Y de 39 yardas lo iba a ser bueno. Partido que estaba 9 a 3. Ok. Y decía Rodgers, déjenle el derecho del asunto acá. Pero, ¿qué iba a suceder? Balón en el aire. Póngalo. Échelo para arriba. Y la movilidad por parte de Rodgers. Aguantando para conectar con Garrett Wilson. Obvia las cadenas. Iba a ser el líder receptor por parte de los Jets. Que iba a tener a dos hombres con más de 100 yardas en el juego aéreo. Trips a la derecha. El pase. Ahí lo colocaba. Y Conklin se quedaba con el balón. En esta jugada de 12 yardas. Para que siguiera la ofensiva. Cuarta y cuatro. Complicándose la cosa. El pase. Completo. Y ahí aceleraba Wilson a 30-20. Y la zona roja para los Jets que querían poner el balón al otro lado. Para que la cosa fuera a su favor. Corriendo la pelota. Y Davis para adentro. Touchdown. Anotación de Nueva York. Empataban el partido. Nueve iguales. Y con esto. Ahí lograba poner. Miren la carrera de Isaiah Davis. Ahí. Ahí estaba el puente. Y decía. Ok. Por el lado izquierdo. Había espacio. Pero mejor por el derecho. Y depende desde donde lo vean. Temer down y 10. Temelos a la izquierda. Tua. Pase cortito. Ahí apareciendo. En la jugada con Hill. Conseguía. Conseguía 14 yardas en la jugada. Segunda y nueve. Abriendo un poco con Chira. Y ahí estaba la recepción. Lo habían abandonado. Le daban colchón. Y este es peligroso. Campo abierto. Así que. Le decía. Mejor váyase a la banca. No puede descansar a primera oportunidad. Y 10. Wardle de movimiento. Echen también hacia adelante. Y ahí estaba el riflazo. Sensacional. Para que Terry Hill se quedara con el balón. Iba a tener más de 100 yardas en el partido. A lanzar. Tua. Pase cortito. Completo. Jugándosela en cuarta. Y Wardle. Con la recepción. Iba a tener nueve atrapadas en el juego. Segunda y 15. Sin corredor atrás. Tua con el pase en el medio. Wardle se quedaba con el ovoide. Y la ofensiva de Miami. Quería recuperar a Beltájera. Tercero y cuatro. Ponían a Hill. El movimiento. A lanzar. ¿Con quién? El balón. En el aire. Y estaba ahí atrapado. Pero no había nada. Prácticamente. A pesar del esfuerzo de Grite. Así que. Seguía la situación. Cuarto down. A buscar el gol de campo. El esfuerzo de Sanders. Lo iba a hacer efectivo. Para poner el partido 12 a 10. Y la cosa seguía. Ahí de bajos puntos. Pero todo iba a cambiar. Primer down. Rodgers con el balón. Flotando el pase. Ahí estaba Davante Adams. Mostrando la magia. Y dejándolo ovoide. En una situación favorable. Iba a tener nueve recepciones Davante. Ahí andaba con otra. Y cruzando la 30. Eleaba para sacar el esfuerzo del equipo. Como debía de ser. Pero. Era tercera y seis. Rango de gol de campo. Ahí a lanzar. Pase. Atrapado. Sí señor. Adams con la recepción. Para mantener viva la serie ofensiva. Y estaban ahí en la zona roja. Tercer y nueve. Rodgers bajo presión. Comprueba tiempo. Tiraba la jugada. Y a lanzar sobre la carrera. El pase. Completo. ¿Y qué decían Davies con el touchdown? Por supuesto que no. A buscar gol de campo de 30 yardas. Y lo hacía efectivo. Para ahora recuperar la ventaja a ellos. Con Carlson. El partido estaba bueno. A lanzar. Dua. El pase. Con Waddle. Cruzaba la 40 después del fuerte contacto. Pero. Era primero y diez. Sí señor. Los Jets. Querían frenar. Pero a ver por dónde. Segunda y cuatro. Diecinueve segundos. El balazo. Atrapado. Un poquito atrás para Waddle. Pero con esto llegaban al rango de gol de campo. Y no había tiempos fuera. Así que con eso. Decían a ver. Azotemos el balón. Y con esto. A que se patee. Ok. A ver si lo lograban. Iba a ser de 57 yardas. Complicado. Y acá lo iba a buscar. El balón en el centro. Casi no había viento. Y el balón. Uy. Cargado a la izquierda. Pero lograba poner los puntos. Y el marcador estaba 15 a 13. Con dos segundos por irse al descanso. La beltaja era para Miami. Pero estaba ahí apretado. Duelo de volteretas también. Y Rodgers decía. A ver. Aguánteme esta pase profundo. Completo. La recepción para Wilson. Que no lograba mantenerse por dentro. Y esto obligaba. Y le decía. A ver. Ahí les va una serpentina. Un cuetón. Ok. Cuarto down y dos. Se la llevan a rifar. Y Rodgers. Con tiempo le decía. Muévete. 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 Y ahí estaba la recepción. Adentro de las cinco. El esfuerzo ahí con Davis. Ahí está ya Davis. Que dejaba la pelota en la primera oportunidad. Y gol. Sin corredor atrás para Rodgers. Rolaba a la derecha. El pase rápido. Completo con Adams. Lograba la situación. Y ahí andaban. Boom. Echar que la pala. Ah. Para el jardín. Pues. Ok. Touchdown de los Jets. Mira. Ahí estaba. Fácilmente. Ganando el duelo. Y dejando a todos atrás. La separación. Y la precisión. Decían. No me pueden frenar. Ok. Va a tener un buen juego. Pero. Era tercer y cuatro. Tuva también quería poner en acción. A su cuerpo de receptores. Y ahí estaba la aparición. Por parte de Odell Beckham Jr. En una recepción. De una yarda. Vaya contribución. Tercer y ocho. Esperaba. El pase. Completo. Cruzaba la treinta. Y. Ahí andaba Davis. Que quería ponerle fuerza. En el juego aéreo. Y va a tener tres recepciones. Veintisiete yardas. Tercera oportunidad. Y cuatro. A lanzar. El pase. Completo. Gran recepción. Y Garrett Wilson. Que estaba luciéndose. Iba a tener siete recepciones en el juego. Segunda. Y cinco. En menos a la derecha. El pase ahí con Adams. El corte. Seguía peleando. Y cruzaba la treinta y cinco. ¿Cómo de que no? Para los Jets. Era una situación favorable. Luego. Contra receptores a la izquierda. A mover todo el mundo para la derecha. Y por qué. ¿Qué iban a hacer? El pase. Atrapado. Y lograba. Fundamental para que pudiera denlazar. Tomar el balón. Pero una única recepción. Para dieciocho yardas. Después. Rutgers. ¿Por dónde? A la derecha. ¿Por dónde? Y Aguas. Perseguido. Era capturado. Y por poco le robaban el balón. Así que ahí estaba Brooks haciendo de las suyas. Y Eddard Carlson. Con el intento de cuarenta yardas. Lo ponía adentro para ampliar la ventaja. Veintitrés a quince. Y había panic con Miami. Todavía había mucho tiempo. Un cuarto por jugar. Y cuarenta y cinco segundos. El pase de Tua. Arriba. Incompleto. No habían logrado convertir los Dolphins. Un primero y diez. Increíble. Al final se iban a ir uno de nueve en el partido. Tercer y dos. Ahí capturado. La defensa de los Dolphins. Decía que estamos presentes. Ahí les va el balón. Y con esto. Para que pudiera seguir. Con gemelos a la izquierda. Abriendo la formación. Tercer y diez. El pase. Arriba. Completo. Gran recepción. Aflojaba el cuerpo Tyreek para decir. Muevan las cadenas. En este primer y diez. Dos corredores. Incluyendo la ala cerrada. Y ahí estaba. Poniendo el balón en el aire. Para que H.M. Siguiera en la ofensiva. Pero acá conectaba con Wilson. Iba a tener un aquarreo. Y después esta única recepción. Pase profundo a la izquierda. Epa. Le había pañuelo. Había volado. La infracción. Había buscado a Washington en la jugada. Segunda y gol. Pase. Atrapado. Y ahí estaba Waddle. Dejando el balón en la yarda. Uno. Era tercera oportunidad. Habían fracasado. Así que era cuarto down. Uno de uno. Y aquí el pase. Alenso. Touchdown. Allá estaba. Gary Hill con la aceleración a tope. Como si se robara el balón. ¿Verdad? Ajá. Pero esto era para irse al empate. Necesitaban la conversión. Pero decía. A ver. Ahí estaba. Mira. ¿Dónde? Y John Smith era el que servía de anzuelo. Allá atrás. Así que se le iban a rifar. A lanzar. El pase. Con Waddle. Completo. Sí. Y ahí estaba. Feliz como del fin. Porque esto estaba igualado. 23 a 23. Nueve minutos por jugar. El partido estaba donde lo querían los Dolphins. Al menos. 4.20 por jugar. Y Rodgers decía. Tranquilos todos. Relax. Ahí va la cosa. Y movía el balón para otro primer down con McDonald's. Después iba a buscar el pase. Atrapado a la derecha. Y gran esfuerzo de Wilson. Con su noveno partido de más de 100 yardas. Aquí va a tener 114. Con las siete recepciones que le regalaba Aaron Rodgers. Primer down. Emelos a la izquierda. A buscar con quién. Adams en el pase. Atrapado. Ahí cruzando la 50. Iba a tener 109 yardas en el partido. Y la ofensiva seguía con vida. Dos minutos por jugar. Había que bajarle tiempo al reloj. Échale a correr. El pase. Profundo. Completo. Dentro de la 30. Excelente trabajo por parte de Adam Azar. Y el partido parecía que estaba en la bolsa. 1-0-2 por jugar. Tercer y 21. El envío a la izquierda. Completo. Acercaban el balón con davante Adams. Pero había que meterlo. 42 yardas. Y ahí estaba la oportunidad. El balón en el aire. Y lo iba a hacer bueno. Carlson lo lograba. Para poner el partido increíble. Increíble. 26 a 23. Pero le quedaban 52 segundos. Y los Dolphins querían el milagro. El loboide para devolverlo. Cruzando la 10 por donde había espacio. Y Washington aceleraba. Cruzaba la 30. A la 40. Con permiso. Le pasaba por encima. A Carlson. Y wow. Qué clase de devolución. Quedaban 41 segundos. Y un tiempo fuera. Ahí. Contúa. Esperaba el pase profundo. Atrapado. Y saliendo del terreno de juego. Eric Hill se acercaba al rango de gol de campo. Y había que manejar la situación. Tercer y cuatro. A lanzar. El pase rápido. Incompleto. Quedaban 12 segundos. Y... A buscar gol de campo. Sanders. De 52 yardas. Había fallado el extra previo en el partido. Y acá por el empate. El balón cargado. ¿Qué iba a suceder? No había viento. Y el balón tenía la colocación. La distancia. Y lo celebraba el delfín. Todos estaban contentos. Y decía. Ah, va la nuestra. Pero... Buscar algo. Todavía con cuatro segundos. Tranquilos todos. Se iban al tiempo extra. Y... Fútbol gratis. Más fútbol aquí en el mundo NFL. Ante la sonrisa tímida de Aaron Rodgers. Segunda y diez. El balón. Ahí poniendo los bloqueos. Y John Smith aceleraba. Se les dejaba ir con todo. Como si estuvieran en la tercera cuerda. A medio campo. El ataque promediaba. Oportunidades sólidas. Como esta. Otra vez con John Smith. De dónde estaba saliendo. Dos recepciones. Y ya estaba logrando presencia en el partido. Increíble. Tarde, pero sin sueño. ¿No? Segunda y seis. ¿Por dónde? El envío con Terry Hill. Lo que se lo quedaba. Iba a tener diez recepciones. 115 yardas. En el partido. A correr el balón. No. Engaño. Completo. Y ahí. Estaba Eichen. Para liquidar el partido. Movían las cadenas. Necesitaban el touchdown. Primero. Oportunidad. Segunda y siete. Más adelante. Por supuesto. Acá. Iba a ser Tua. El pase. Completo. Touchdown. Y John Smith. Con las tres recepciones en esta serie. Lo único del partido decía. Llegué a trabajar en el tiempo extra. Y a ganar el partido. Victoria. Para los Dolphins. Y los dejaron en el terreno. Tendidos. Triunfo. 32 a 26. Para Miami. Tendidos. 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 Tendidos.